Diputado, ahora ya no es el dirigente de los panistas en Zapopan y su salida generó algunas controversias. ¿Qué nos puede decir al respecto? Efectivamente en el mes de diciembre presenté mi licencia formal al cargo de presidente del PAN en Zapopan con la firme intención de en víspera navideña, junto con la familia, tomar la decisión de participar para ser alcalde de Zapopan, decisión que hemos tomado, y que bueno, en los próximos días estaremos ya formalmente registrándonos. Ha salido la convocatoria el día de ayer, ayer 7 de enero, y bueno, vamos a estar participando finalmente por Zapopan. Señor, el secretario del partido, Monjarás, presentó una denuncia porque dice que salió de manera irregular, que se le destituyó de manera irregular. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, yo solamente de manifestar que en el caso de ser presidente del PAN es tomar decisiones cuidando a la institución. José Luis es director de programas sociales. Viene una elección muy difícil, muy combatida, y que no queremos que se cuestione al órgano del partido de un probable desvío de recursos públicos para forrecer las campañas del PAN. Es tanto como si Martín Hernández Valderas fuera el presidente del PAN estatal. En ese sentido, nosotros tomamos la decisión. Fue una decisión válida. Está la facultad en los propios estatutos. Es facultad del presidente designar las carteras de los secretarios y su integración del órgano municipal. Y bueno, hubo coro y fue una decisión que está respaldada por la propia asociación del Comité Municipal. Lo hice cuidando al partido, cuidando al PAN, de que no vaya a ser cuestionado los siguientes procesos de desvío de recursos públicos para favorecer campañas del PAN. Señor, se habla de una posible fusión entre usted y el otro candidato, Raúl Alejandro Padilla Orozco. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hemos avanzado. Coincidimos en muchas cosas de lo que debe hacer el siguiente gobierno en Zapopan. Y bueno, estamos construyendo una alianza muy fuerte de PANistas que sin lugar a dudas nos permitirá tener un proceso con un candidato muy fuerte. Yo me registro, se registra Raúl Alejandro y seguramente llegará uno de los dos candidatos nada más a enfrentar a los demás precandidatos. Señor, su opinión del otro adversario, Guillermo Martínez Mora, ¿cómo lo siente? Creo que no es el Guillermo Martínez Mora de la elección pasada. Creo que nos trae el respaldo al equipo del gobernador. Los equipos más fuertes en Zapopan es el del grupo Zapopan y es el del presidente estatal, Eduardo Ruzales, que son los que hoy en una mesa hemos acordado ir juntos por Zapopan. Señor, ¿por qué cree usted que lograría ganar la candidatura y en su momento la alcaldía de Zapopan? No, porque representamos el proyecto que se ha formado en Acción Nacional. Estoy hecho en el PAN, estoy hecho en Acción Nacional, en Acción Juvenil. Represento la ilusión de muchos PANistas de ver a un alcalde que viva, conozca la doctrina, los principios, los postulados, que tenga la experiencia de gobierno, tenga la experiencia de haber estado en las estructuras del partido y que sin lugar a dudas permita transformar nuestros postulados en actos de gobierno. El conocer a la militancia, el haber estado con ellos en las malas, en las buenas, sobre todo también, es lo que hoy nos permite tener la candidatura más fuerte de Zapopan.